Hércules Muchos años atrás en la Tierra había unos monstruos que estaban haciendo cualquiera Por suerte cayó el barbet a Zeus y los hizo cagar a todos Desde ese día se convirtió en el dios indiscutido del mundo Pero esta no es su historia, no, es la historia de su hijo Hércules Por eso bien te lo resumo así nomás Hércules Esta es la historia de Hércules, un niñato común y corriente Que es rubio, tiene ojos celestes y tiene super fuerza Sus padres son Zeus y Hera Pero en realidad su verdadera madre es Alcmena Una mortal que estuvo con Zeus Pero no porque quiso estar con Zeus, no Porque Zeus se transformó en el marido de ella y la engañó para que se acostara con él Esa es la verdadera historia de Hércules Y esto fue un datazo de la mitología griega Pero bueno, acá en la película Hércules es hijo de Zeus y Hera Y por motivo de su nacimiento Zeus agarra unas nubes, hace tuki pipi tuki Y le fabrica un caballo con alas Y todo marchaba relativamente bien en el Olimpo Hasta que empieza a marchar relativamente mal en el Olimpo Porque acá aparece el villano de esta historia Hades El dios del inframundo que tiene un perro de tres cabezas Dos esbirros Y va por el inframundo en góndola como si estuviera en Venecia Y también es amigo de estas tres viejas que tienen un solo ojo Pero no es que tienen un ojo cada una No, es un ojo para las tres Cuestión que ellas trabajan de cortar hilos para matar gente Y además adivinan el futuro Y le dicen a Hades que en 18 años los planetas se van a alinear Y así vas a poder liberar a los monstruos que te dije al principio Y dominar el mundo La cagada es que Hércules lo va a impedir Y las viejas también tienen otra predicción Dicen que vos le vas a pegar una me guste a este video Y una comentada y una suscribida al canal Y que me vas a seguir en Instagram que tengo Instagram Y en Twitter que tengo Twitter Y en Twitch que tengo Twitch Y en Twitter que tengo Twitter Y en Instagram que tengo Instagram Y en Twitch que tengo Twitch Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto Cuestión que para que eso no pase Hades manda a los esbirros para que le den a Hércules una pócima Para que se convierta en un mortal común y corriente Pero como no se toma hasta la ule de Timagota Le queda la super fuerza Pero de todas formas ya no es un dios Y no puede vivir en el Olimpo Así que el pequeño Hércules se queda viviendo en la tierra Con un matrimonio de mortales Y acá viene una Elipsis Hércules que es un adolescente que tiene super fuerza Pero también es super pelotudo La gente del pueblo no lo quiere Y él no se siente parte Entonces los padres le dicen la verdad Le dicen que es Adoptado Esto fue una tragedia loco Así Hércules se va a buscar sus orígenes cantando este temazo Un día llegaré No importa la distancia Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré Además de decirle esto Le devuelve el caballo con alas Hércules encuentra a Phil Que es una cabra que cuando no está entrenando guerreros Está acosando pibitas en el bosque Hércules le pide que lo entrene Phil acepta Y juntos protagonizan una más que bonita secuencia de entrenamiento Era un don nadie De Dios como para entrar al Olimpo Todavía no hizo algo realmente valeroso De todas formas no hay tiempo para eso Porque Una muy bonita joven llamada Megar está en apuros Ella está a punto de ser asesinada por este caballo azul Pero Hércules lo recontra Caga palos Y después de derrotar al caballo ese Zeno se enamora de Megar Y estar enamorado siempre es una linda noticia Salvo cuando la piba trabaja para el villano que te quiso matar cuando eras un bebé Parece que ella tiempo atrás le vendió el alma a Hades Para que salve al novio de no sé qué cosa Pero el novio la terminó dejando por otra un garca Aunque en realidad Cuando Hércules salvó Tebas El rey Creón como recompensa Le entregó como premio a su hija A Megara Que obviamente no se quería ir con Hércules Pero no le quedó otra Así que esa es la verdadera historia de Megara Y esto fue un datazo de la mitología griega Hades le pide a Megara que le tiende una trampa a Hércules Pero ella no quiere porque se enamoró Pero Hades le dice que a cambio la va a liberar Entonces Megara se debate entre las dos opciones cantando este tema ¿Por qué no todo es maravilloso? Claramente vemos que lo quieres Si lo extrañas no lo aceptaremos Date cuenta que lo amas Trata de admitirlo Tienes que aceptarlo Bueno, basta Al final Megara elige tenderle una trampa a Hércules Hades le dice a Hércules que la tiene como prisionera Y que solo la va a soltar si él le entrega sus poderes Hércules cae como el más boludo Y así pierde sus poderes convirtiéndose en un debilucho Olvídate Nico, yo no quiero hacer el amor con vos Que te cuento que justo en ese momento Se aliñan los planetas, salen los monstruos Y Hades los manda a romper todo el Olimpo Muchachos El Olimpo queda para allá Es el mejor chiste de la película ese Los monstruos rompen el Olimpo Los dioses no pueden hacer nada Hércules pelea contra uno de los monstruos pero no le puede ganar Y acá cambia todo porque Megara resulta herida Y como parte del trato con Hades fue que ella no iba a resultar herida El hechizo se rompe y Hércules recupera sus poderes Hércules bien poderoso y bien musculoso Se va para el Olimpo para tener junto a los amigos dioses La super batalla super final La buena noticia es que los dioses derrotan a los monstruos La buena noticia es que Megara muere La buena noticia es que Hércules la puede revivir Su alma, el alma de Megara está ahí flotando en el pozo de las almas Hércules la tiene que ir a buscar pero el agua esa te vuelve viejo ¿Podrá Hércules lograr sacar a Megara antes de envejecer hasta morir? Eso lo veremos después de contarte que en este canal hay dos resúmenes de Hércules Uno con Luz Ferriño y otro con Arnold Schwarzenegger Te lo dejo de arriba para que los veas y me digas cuál de los dos Hércules es mejor Luz Ferriño pelea contra un oso pero Arnold Schwarzenegger mueve las tetas Qué difícil decisión ¿no? En fin, ¿podrá Hércules lograr sacar a Megara antes de envejecer hasta morir? Eso lo veremos ahora Sí, sí pudo Porque salvar a una pendeja que conoció hace dos días Y de la cual no estaba realmente enamorado Sino que estaba un poco caliente Es lo realmente valeroso que tenía que hacer Para convertirse en un verdadero dios Maldito Tengo un corazón tranquilo Pero ahora soy el guerrero legendario Que ha despertado por la ira Así derrota a Hades Y se eleva como un campeón al Olimpo Su padre y los demás dioses lo reciben recontentos Y Megara se queda ahí pensando Cómo verga abajo de acá ahora Pero tranquila amiga Megara Porque Hércules rechaza el mandato de ser dios Para ser un simple mortal Ellos se quedan juntos y viven felices para siempre Aunque en realidad No sé si contarles esto Porque es terrible Si quieren creer que Hércules y Megara Vivieron felices para siempre Dejen el video acá Chau Pero en la mitología griega Hércules en un momento Se vuelve loco por un hechizo de Hera Y termina no solo asesinando a Megara Sino también a sus hijos y a sus sobrinos Una locura Con la cara de bueno que tiene Así que esa es la verdadera historia De Hércules y Megara Y esto fue un Datazo de la mitología griega Esto fue Hércules de Disney Resumido si no más Si querés ver más películas de Disney Y te dejo alguna por acá Y no te vayas sin hacerle caso A mi tía Marta Y dale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches